Comunidad Digital, junto a todo el equipo de virtualidad, nos alegra darte la bienvenida para que celebremos juntos el séptimo aniversario de nuestra modalidad. Celebramos siete años de aprendizaje, innovación tecnológica y desarrollo en todos los procesos educativos de nuestra modalidad. Hoy festejamos el crecimiento y la evolución de la educación virtual en nuestra institución, la cual ha transformado nuestras prácticas educativas y herramientas tecnológicas para brindarte un excelente desarrollo profesional. Es un honor celebrar el séptimo aniversario de una modalidad que ha permitido a más de mil estudiantes la posibilidad de combinar sus estudios con su trabajo u otras ocupaciones. Aplaudimos también el desarrollo y crecimiento de nuestras herramientas digitales y plataformas. Comunidad Digital es el momento indicado para conmemorar el apoyo incondicional de la modalidad virtual a toda nuestra institución. Asimismo, queremos informarles que nos seguiremos preparando para ofrecerles una educación virtual de calidad, incorporando las TIT en todos nuestros procesos educativos. ¿Qué esperas para celebrar estos siete años con nosotros? Únete a esta gran fiesta. Usa tu creatividad y envíanos tu mensaje de siete años de aniversario. Sube tus mensajes de felicitaciones a tus redes y etiquétalos. Hoy celebramos por una educación de calidad y la universidad del futuro.